Ahora les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol en este video vamos a hablar de Guardiola, es ese jefe roto que te bota cuando le dices que renuncias y de lo lindo que se ve en esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco También les recuerdo que tenemos tres enlaces en los que nos pueden dejar alguna donación Flow.cl, Patreon.com y GoFundMe.com los enlaces están en la descripción del video Ok, entonces vamos a hablar de la final de la Champions League ¿Por qué decimos que Guardiola es ese jefe? que le dices en dos semanas me voy a otra empresa y ya a los tres días encontró una excusa para votarte porque piensa que ya no te importa la empresa pero en realidad ya pasaste seis meses al menos o más o a veces menos que estuviste buscando trabajo en otro lado pero igual sacaste tu labor en la empresa, tu rol en la empresa lo sacaste adelante Entonces ¿qué fue lo que hizo Guardiola? Agüero Como te vas No te voy a poner en la final de titular Ah, pero me pueden decir Ustedes me pueden decir Sí, pero es que Agüero ya no venía siendo titular Es cierto Pero tampoco venía siendo titular El culpable En que la temporada, no sé si fue la pasada o la anterior De que el Manchester City Que lo tengo ahora de naranjo Y el Chelsea de azul De que el Manchester City No fuese No llegase A la final Fue titular Él no venía siendo titular Pero lo colocó Para Darle una lección A Agüero O porque tiene un orgullo muy grande Entonces Sterling de titular El falla goles Que conste Que en este canal Hemos llamado Sterling el falla goles Desde hace mucho tiempo atrás No fue en esa semifinal Del Manchester City Que le pusimos el sobrenombre O el alias De Falla goles Se lo pusimos antes De que fallara ese gran gol Que le hubiese dado al Manchester City La final Entonces Solo lo doy como dato El falla goles Pero que sucede Además Guardiola Comete un error ¿Por qué? Porque No solo lo coloca de titular Ya no sabemos exactamente Si Sterling debe ser Un genio en las prácticas Porque todavía Porque todavía no me explico No nos explicamos En este canal Como sigue estando En este equipo Ya debió haber sido vendido Hace mucho tiempo O quizás Quien sabe Que tipo de contrato Tiene Que no se puede dejar ir Pero por último Lo mandas a la banca Pero Guardiola No ha hecho el trabajo Que hizo Gareth Southgate El técnico de La selección de Inglaterra ¿Qué fue lo que dijimos? Antes del mundial de Rusia Dijimos que Inglaterra Quedaba de cuarto Que no podía salir campeón ¿Por qué? Porque solamente tenía nueve jugadores A pesar de tener un gran técnico ¿Cuáles eran los dos jugadores Que le faltaba? Le faltaba un arquero ¿Ok? Porque en ese momento Pensábamos que iba Joey Hart Y aún así Si hubiese sido otro Como lo fue No Tenían un gran arquero En Inglaterra Y el otro jugador Era Sterling Que también alcanzaba A ser el once titular Porque Dentro de la premisa Que tienen que jugar Los once mejores Entonces Gareth Southgate El técnico de Inglaterra Se dio la tarea Porque es un gran técnico Se dio la tarea De Ver Cómo encajaba Sterling En qué posición Jugaba mejor Entonces ¿Qué hizo Gareth Southgate? Dijo Yo he visto los videos De la Biblia del Fúrgol Y él dice Que Sterling es un falla goles Entonces vamos a colocarlo En un lugar Donde su responsabilidad No sea Convertir los goles Lo pongo de falso nueve Allí o allí Pero no lo coloco Derechamente de delantero No le doy la responsabilidad Pero Guardiola No Se fijó En lo que hizo El DT De Inglaterra Además Tampoco lo colocó allí Que es donde Más o menos Él Cumple Sino que lo colocó Acá Y no solo allí Sino que lo colocó Ya acá Porque acá Lo que tenían Básicamente Era una línea Que se formaba De cuatro delanteros Entonces Vamos a notar Lo malo Sterling Allí Luego Sí que Agüero Venía entrando No venía de titular Entonces No puedo decir Que es porque Se va del City Que Guardiola Hizo eso Sí pero Sterling Tampoco estaba Viniendo de titular Entonces al colocar Sterling Él me está haciendo ver Que lo hizo Para no colocar Agüero Ya luego Entró Gabriel Jesús Y entró Agüero En el minuto 76 Ya pero Vamos a hablar De eso más adelante ¿Qué sucede? Muchos me dicen Ok Repito Agüero Venía de La banca Y estaba cumpliendo Sí pero Esta es la final De la Champions League ¿Qué pasa? Si la pieza Más importante De tu equipo Se lesiona En otras palabras ¿Qué pasa? Si De Brun Se lesiona No pueden jugar Agüero Y De Brun Juntos No pueden jugar Gabriel Jesús Cuando lo cambiaste Bueno lo cambiaste Precisamente por De Brun Pero vamos a suponer Que ese no era el plan Que el plan era Que entrara Gabriel Jesús Y entrase Agüero Me imagino que ese era Pudo haber sido parte del plan ¿Qué sucede si se lesiona tu mejor Tu pieza clave? Lo que sucede es que Gabriel Jesús Y Agüero No alcanzaron a jugar No alcanzaron a jugar Con ese jugador Pero si alcanzó a jugar El falla goles Malo de Sterling Entonces Esa es la número 2 ¿Qué sucede si se lesiona Tu pieza clave? Y la número 3 No importa cuando veas Este video Mientras está Guardiola en el Manchester City Hay una característica Que aún no se soluciona ¿Cuál es? El equipo está partido El equipo está quebrado Ya eso lo identificamos En el primer video Que hicimos de Guardiola En el City Ahora Hicimos un segundo video Hace no se si fue un año O algo así Hace un tiempo atrás Y habíamos dicho Que el equipo se escapaba Un poco Y Sé Lo que sucedía Era que salían jugando Y estos Retrocedían Para que el equipo No quedase tan separado Los defensas Generalmente Eran 5 y 5 Que quedaban separados O 6 Y 4 Habíamos dicho Que estos regresaban A ayudar Ya Pero en este partido Como El Chelsea Se metió atrás Con una línea de 5 Vamos a colocarlos así Se metieron atrás Con una línea de 5 Básicamente No tenían jugadores Para irlos a presionar arriba Entonces Derechamente Quedaban 6 y 4 Donde De este grupo De jugadores Ninguno regresaba No regresaban A ayudar En la creación Sino que estos 4 Derechamente Iban Y subían Y era que se generaba Un ataque Esa es la número 3 La número 4 Tengo una línea de Tengo una línea de 5 acá Que necesito hacer Necesito eliminar Algunos jugadores De esa línea de 5 Porque ya de por sí Estoy jugando Con 10 jugadores Porque estoy jugando Con Sterling Ya cuando Sterling Juega de falso 9 Estoy jugando Con 10 jugadores Y medio Pero ya Necesito Al menos Que sean 10 Contra 10 Entonces necesito Eliminar Alguno De ese montoncito Que sucede Que fue lo que hizo Guardiola Metió a sus 4 Delanteros Allí Y uno que otro Que se abrían O venían Trataban Ok Pero si tengo Una línea de 5 Y voy a meter Allí a 4 Donde siempre va a sobrar Uno O sea que siempre voy Incluso me va a sobrar Un defensa rival Que va a venir A apoyar O sea va a haber Uno que va a marcar A 2 En varios sectores ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Tengo que colocar Mi ataque En línea Para que estos Dos jugadores Tácticamente Los saco Me los quito De encima Ok Si yo empiezo A hacer un ataque En línea Estos dos jugadores No se van a ir A meter allí No se van a ir A meter allí A lo más A lo más Se pueden Correr un poco Ok Hacia adentro Donde Iban a esperar allí Y hubiese Y hubiese podido Y hubiese podido entrar Algunos de estos jugadores Al espacio vacío Y en el caso De que no Hubiesen hecho eso Sino que se quedaban allí Para evitar eso Entonces tengo acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Contra tres Ok Obviamente hay mediocampistas Pero ya me estoy sacando A dos jugadores Ya son diez Contra nueve O diez Contra diez Si lo hago un poquitín Más para acá Este participa Entonces ya ahí Quizás son diez Contra diez Pero ya al menos Se emparejó Ok Entonces es la número cuatro Y la número cinco La número cinco Es que el jugador Más bajo Que también lo he dicho En este canal Lo hemos dicho antes El jugador más bajo Bueno Quizás el segundo Más bajo De la defensa de Brasil Es Thiago Silva Que a veces Es un poco torpe En el juego aéreo Ok Si alcanza a cabecear Pero Generalmente No donde él quisiera Colocarla Más encima El Chelsea Tuvo la suerte De que el punto Más débil O uno de los puntos Más débiles De su equipo Se lesiona Sale Y entra otro Y apenas Salió Thiago Silva El Chelsea Convertió al gol Además En el gol Algo aparte No sé Por qué El arquero No fue expulsado O al menos Una tarjeta Porque Hubo una mano Allí fuera del área Me pareció Que hubo una mano Ok También También no sé Si con Thiago Silva Hubiesen aguantado Esos últimos Siete minutos Allí Donde también Hubo una Muy buena Cuando ya Entró Agüero Después de ese Minuto 76 Ya que Fueron 14 Más 7 21 minutos Con Agüero Pero como Él no pensó No se le ocurrió Que De Bruyne Se pudiese lesionar No tenía Su mejor once Entonces A pesar de que Fue Los mejores 21 minutos Del Manchester City No era su mejor versión Porque no estaba No pudo contar Con De Bruyne Hubo una Así muy cerca Donde el jugador Español Del Chelsea La sacó Ya Pero Básicamente Bueno Esa sería La razón Número 5 Thiago Silva Que era Más o menos El punto débil De Ya Muchos de ustedes Pueden diferir conmigo Thiago Silva Es un buen jugador Solo digo que Que puede ser Considerado Uno de los puntos Más bajos De este equipo De grandes jugadores Fue el jugador Que salió Entonces Bueno La mayoría De estas Indicaciones De este Revisión De este partido Son cosas Que hemos hablado Conversado antes En este canal Que ya le hemos señalado Pero Y por esa razón Podemos hacer este video Porque se resulta Incluso fácil Aunque repetitivo Este Estas indicaciones Que se repiten Año a año Temporada a temporada Torneo a torneo Desde que Llegó El Técnico Guardiola Al Manchester City Aunque Al menos Está cada vez más cerca De conseguir La Champions Veamos que pasa Ahora Se le va Al menos Se le va Agüero Se le van Y veamos Como queda El equipo Para la Siguiente temporada Si hay Grandes fichajes Para cubrir Las falencias Eso ha sido todo Por este video Si les gustó Le pueden dar a like Manito para arriba Me gusta Lo pueden compartir Así hay más personas Que no han visto Nuestros análisis De Guardiola En el Manchester City Pueden conocer De este video Y no olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Así les Llega una notificación Y no se pierden Mi próximo video Y se despede ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol